Si ante estas medidas que acaba usted también de implementar adicionales por estar en fase 3, la primera pregunta comentaba en la reducción justamente de los vehículos, la movilidad, ¿se planteará algún porcentaje de reducción en este caso vehicular por un lado? Otra cosa, si las personas insisten en salir de casa y también autoridades que no estén cumpliendo o acatando estas medidas sanitarias ante esta emergencia, ¿habrá sanciones más duras en un momento dado para la población civil y para las autoridades? Y por último, Oaxaca ya está en recesión ante esta situación que se está viviendo. Por favor, gracias. Bueno, primero reiterar que todo lo que hemos anunciado se apega a respetar los derechos humanos y las facultades de cada autoridad. Es mi obligación como gobernador tomar acciones que de manera gradual hemos sido incrementadas para cerciorarnos de proteger la vida de todas y de todos los oaxaqueños. Las sanciones contra las autoridades las estará señalando el pueblo. Pero yo quiero reconocer a todos los presidentes y presidentes municipales, pero especialmente al protagonista de esta historia, que una vez más es el ciudadano. Esto lo debemos de hacer porque es lo correcto. Y yo he visto que la mayoría de la población así lo ha hecho. Sé que es difícil para todos quedarse en casa, sé que es difícil, como bien lo señalas, la parte económica. Pero para poder tener la parte económica hay que dejarlo muy claro, hay que tener vida. Si no, todo lo demás acaba. Entonces, los apercibimientos se van a reducir a estas acciones de proximidad social. Claramente habrá sanciones administrativas, como ya lo hemos señalado, en los casos en que no se sigan las reglas. Y se invitará a toda la población a que regrese a su casa si no tiene tareas esenciales. En la parte de movilidad, más allá de hablar de porcentajes, estamos hablando de cercos sanitarios. Habrá gente que salga, pero lo que queremos hacer es que en las áreas en donde hay alta concentración de interacción entre ciudadanos y ciudadanas oaxaqueñas, un ejemplo muy claro, es la central de abastos o los primeros cuadros de las ciudades de Oaxaca, para evitar esto que bien señalas, lo que vamos a hacer es establecer cercos y que la gente pase siempre y cuando tenga una tarea esencial. La tarea esencial se reduce a temas de suministro de comida o de salud, o si vives en la zona, por supuesto. Entonces, con eso creo que vamos a poder incrementar y reducción de rutas en el transporte público. Es decir, si por ejemplo se acordara cerrar tiendas de abarrote, supermercados, a partir de las ocho de la noche, pues ya las rutas que pasan por ahí no son necesarias. No quiere decir que se vaya a acabar esa ruta. O rutas en donde no hay mayor movimiento en torno a tareas esenciales, pues también le estamos pidiendo a la Secretaría de Movilidad que desaparezcan, que desaparezcan por un tiempo definido. Estamos hablando de dos a cuatro semanas, que es el tiempo que se está previendo que sea la etapa crítica. Por último, el uso de tapabocas es fundamental. ¿Por qué es fundamental ya usarlo hoy en la vía pública? Porque todavía no hay una cura para esta enfermedad. Y va a llegar el momento en que vamos a tener que levantar la cuarentena. Y cuando levantemos la cuarentena, el gobierno federal ha planteado, y ahí estamos nosotros alineándonos, que a partir más o menos del 15 de junio retomemos clases. Entonces, podríamos estar pensando en esas cuatro semanas que faltan para levantar esta primera etapa de prevención. Pero eso no significa que no va a seguir existiendo el COVID-19. Esto es muy importante que la población lo tenga claro. El COVID-19 no va a desaparecer hasta que haya una vacuna y nos permita estar todos protegidos. Científicamente se habla de que habrá una vacuna entre un año y medio o un año y ocho meses. Sí hay, porque hay enfermedades como el VIH que no tienen vacunas. Y esperar también una medicina que también antes de la vacuna, ojalá y pueda existir una medicina que se autorice a nivel mundial que nos permita reducir estos porcentajes que hoy estamos teniendo. Hoy el caso de Oaxaca, como lo dije en mi mensaje pasado, el 10% de la población en Oaxaca está lamentablemente perdiendo la vida, termina en una defunción. Si hoy vemos los datos, tenemos 80 casos y tenemos ya lamentablemente nueve muertos. Ayer murió una pequeña de tres años. Entonces, estos son los porcentajes que tenemos. ¿Queremos reducirlos? Bueno, pues tendremos que esperar a que haya una medicina y si no, la única medicina que hay hoy es la prevención. Eso significa aislamiento, quedarse en casa o distanciamiento social. Bueno, México ya está en una recesión, Oaxaca también. Cada quien está tomando las medidas en lo económico que considera oportunas. Mi gobierno está planteando dos fases. La primera es el acompañamiento en esta fase de cuarentena para mantener el mayor número de empleos. Ese es el objetivo, mantener el mayor número de empleos y que juntos podamos sobrevivir, primero en la parte de la salud y segundo en la parte económica. Y la segunda etapa arrancará una vez que se vayan levantando estas acciones de prevención y de aislamiento social para detonar rápidamente la economía. Tenemos dos acciones muy claras. La primera tiene que ver con el sector de la construcción. Tenemos un financiamiento de más de 3 mil 600 millones de pesos para más de 104 obras, pero vendrán acompañadas también a acciones en materia de vivienda que también consideramos oportunas para que puedan tener en contexto de cada empleo directo que se genera en la construcción. Tenemos cinco indirectos, impactas a más de 30 ramas de la economía. Pero la otra también tiene que ver con victorias rápidas a medida en que se levanten también las medidas de prevención a nivel mundial y nacional. Y esto tiene que ver con el sector turístico y gastronómico de nuestro Estado para poder detonarlo. Eso seguramente lo estamos previendo más hacia octubre, pensando en cómo se va a ir desdoblando la respuesta en las siguientes fases al COVID-19. Pero no quiero que nos hagamos bolas. Hoy hay que quedarse en casa. ¿Sale? Gracias, Yamilet. Continuamos con Oscar Rodríguez de Milenio. Gobernador, preguntarle, los insumos. Usted prometió que iba a haber pruebas rápidas para el tema del COVID-19. Nunca han llegado las pruebas rápidas a Oaxaca. Los insumos también son muy importantes. Sigue habiendo quejas en los hospitales respecto a que no le llegan las botas, los guantes. El presidente dijo que iba a llegar a Oaxaca estos embarques. Parece que no han llegado de mala tardía. ¿Cuántos cubrebocas tendrían que requerir para darle a la población esta atención? Y también se está pidiendo bolsas herméticas, pensando en el número de cadáveres que podría tener Oaxaca. Ya tiene la estimación de cuántas bolsas herméticas tendrán que tener Oaxaca para esta fase 3. Y la última pregunta es decirle, el gobierno federal ha fallado en el caso de tener esas largas filas de personas afuera de los bancos. Es una fuerte red de contagio. Parece que va a continuar haciendo esas entregas ahora en espacios públicos. Y está comprometiendo al gobierno de Oaxaca a que ustedes les den las medidas sanitarias. ¿Sería bueno suspender esta entrega de becas de esta forma, como lo está haciendo el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cumpla entregándolos en sus domicilios, particularmente a los becarios? Mira, nosotros, yo lo que te diría es primero que nosotros hacemos una invitación al área de bienestar para que pueda utilizar toda la infraestructura que tiene el gobierno del estado y que podamos juntos entregar en los domicilios, como lo va a hacer mi gobierno ahora que salga el programa de canastas alimentarias, a las familias sus apoyos económicos. Sin duda son fundamentales los apoyos económicos. Me parece que sí hay un contrasentido en que el Consejo de Salubridad esté pidiendo que haya distanciamiento y aislamiento social y que no haya la coordinación para poder entregar los apoyos bajo este esquema. Yo lo que te diría es que más que señalar, hoy es tiempo de unidad, es tiempo de coordinarnos. Y yo tengo una gran coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde aquí mando una invitación abierta a los responsables de bienestar para que puedan utilizar toda la infraestructura que ya tiene el estado y que podamos ir casa por casa a entregar estos apoyos económicos y no exponer a la población, especialmente la más vulnerable, que estamos haciendo y observando el día de hoy, como son los adultos mayores, haciendo estas colas y estas acciones. Nosotros estamos listos para seguir trabajando en unidad y en coordinación como lo hemos hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy hay que hacerlo también el desdoble para los responsables del bienestar. Aquí está Oaxaca para poder trabajar en equipo. La otra parte es señalarte que las tareas de prevención y por eso reconocer a la población están siendo efectivas. Lamentablemente hemos tenido nueve defunciones y más sentido pésame a las familias, pero a medida que estas acciones de prevención sigan siendo efectivas y por eso estamos el día de hoy aquí, vamos a evitar tener necesidad de estos equipos para poder atender los cuerpos. Así que nosotros estamos pensando más en la prevención. Sí tenemos preparado todo para lo que se requiera, pero esperamos que no sean números mayores. Lo que les diría, y realmente, Óscar, es una buena pregunta y te quiero agradecer, pedirles que a todos los medios de comunicación que nos acompañen a los 25 hospitales COVID. Le voy a dar hoy mismo las instrucciones al secretario de Salud que hoy nos acompaña y a los responsables de esta pandemia, al doctor Coronado y al doctor Márquez, para que con los jefes de jurisdicción puedan ustedes evaluar que se tienen los equipos de protección necesarios en cada hospital para que los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros y los camilleros tengan el equipo para atender a los pacientes, que no se pongan en riesgo ellos y, por supuesto, a sus familias. Quiero decirles que en ese sentido tenemos, y yo le he pedido al secretario de Salud que tengamos el suficiente equipo para atender permanentemente de dos semanas a un mes en cada hospital, pero también aquí en el área de inventario tenemos ya suficiente equipo para distribuir por lo menos para un mes y así seguiremos teniendo la adquisición para poder atender los siguientes cuatro meses de la pandemia en la parte del equipo de protección. Entonces, nosotros vamos a también hacer conferencias de prensa semanales en cada jurisdicción para informar a los medios de comunicación y hacer el corte del inventario de equipos que se tengan en ese momento en cada hospital con el único objetivo y lo vuelvo a reiterar y mandarle el mensaje a todos los trabajadores de salud de que ellos y ellas estén protegidos. Ese es mi compromiso como gobernador del Estado de Oaxaca. Bueno, las pruebas, nosotros nos hemos coordinado con la metodología y las políticas que ha establecido el Consejo de Salubridad Federal. Ellos no han autorizado hasta este momento pruebas rápidas, señalan que no tienen ninguna validez científica y médica y por eso nos hemos limitado a las pruebas que se están realizando el día de hoy. Gracias. Continuamos con Jorge Arturo Pérez de La Jornada. Avisan sanciones a quienes no cumplan con el comportar los cubrebocas o algún, no sé, trapo, no sé. El gobierno tiene garantizado que todos los negocios que venden cubrebocas tengan estos productos, digo, porque en otros países no se han emitido sanciones por lo mismo, porque como no se garantiza el abasto suficiente, no pueden sancionar. Entonces, ¿qué va a pasar en este sentido? Y el ombudsman estatal hacía un llamado para que no hubiera sanciones, sino que se comprendiera también que todos vamos a cumplir estas medidas, pues ahora sí que en las medidas de lo posible. Coincido, mira, el objetivo de mandar este mensaje es que de manera gradual la población de Oaxaca entienda que nosotros cuando hablamos sacamos microgotas, expulsamos, es la palabra que usan los médicos, microgotas, estas microgotas, estas microgotas es una de las vías más comunes para el contagio del COVID-19. Si uno tiene su cubrebocas, cubrebocas y ustedes tienen su cubrebocas, entonces, lo que hacemos es evitar que salga la microgota cuando yo hablo y que ustedes saquen la microgota cuando ustedes hablan. Y así estamos evitando ese contagio. Entonces, reducimos de una manera muy importante este nivel de contagio y esta vía. Por eso es muy importante que utilicemos un cubrebocas. Inclusive, este micrófono que ya fue checado podría ser una vía de contagio para mí. Pero si tengo mi cubrebocas, eso se reduce. Por eso es importante usar un cubrebocas casero. No estamos pidiendo que la gente tenga un cubrebocas médico, porque aparte de los cubrebocas médicos, quiero decírselos, lo estamos canalizando estrictamente a los trabajadores de salud. Queremos que ellos tengan todo el apoyo y toda la atención que requieren y que necesitan. Entonces, por eso estamos haciendo esta convocatoria de utilizar cubrebocas y claramente, en los casos muy extremos, las autoridades le harán una petición formal a algún ciudadano que por favor lo utilice y se le entregará el cubrebocas, si es necesario. Pero será para casos muy específicos. Lo que hoy hacemos es una invitación en el marco del respeto a los derechos humanos para que toda la población de Oaxaca pueda utilizar su cubrebocas y cuidemos lo más valioso que tenemos, que es la vida y a nuestras familias. Gracias, gobernador. Seguimos con Iván Castellanos, de Tiempo. Buen día, gobernador. Dos preguntas. En estas medidas que se están tomando, ¿cómo se va a hacer para tratar de evitar que los vendedores ambulantes continúen en la vía pública? Porque se han retirado por días, pero regresan, por ejemplo, los fines de semana y eso provoca que la población regrese al centro a adquirir algún tipo de productos y genera altas concentraciones de personas. Y dos, en este tiempo de la contingencia, muchos negocios se han sumado ya a cerrar sus puertas en las actividades no esenciales para evitar este tipo de contagios, pero muchos necesitan los recursos para vivir. ¿Tiene usted conocimiento de cuántos créditos se han solicitado para pequeñas y medianas empresas del Ministerio en esta temporada? Mira, nosotros traemos el dato, y le voy a pedir aquí a Paco que se los comparta, de diferentes programas económicos y hay unos que están enfocados al sector formal. Entonces, si cumplen los requerimientos del sector formal, se les están entregando los créditos. Tenemos ya un número muy claro de cuántas empresas están en el estado activas y vamos a poder apoyar a la totalidad con los apoyos que estamos sacando desde la perspectiva formal en el acompañamiento de esta etapa. Para el sector informal también tenemos programas muy específicos, como ustedes ya conocen, que son las canastas alimentarias que ya pronto anunciaré, los invitaré a los recorridos, los invitaré también a las entregas que también se van a realizar por domicilio y con reglas de operación muy claras. Hemos ubicado las zonas que, de acuerdo a Coneval, son las zonas de mayor vulnerabilidad en el estado de Oaxaca y también habrá ciertas reglas para ciertas peticiones en otros segmentos donde se entregarán estas canastas alimentarias que son fundamentales para el acompañamiento. Segundo, vamos a incrementar los cercos sanitarios. Por eso les decía, todo el primer cuadro de la ciudad se va a cerrar. Eso significa que no puede haber nadie en el primer cuadro de la ciudad que no esté realizando una actividad esencial o que tenga un domicilio formal ahí. Cualquier persona que quiera entrar al primer cuadro de la ciudad para otra actividad se le invitará de manera respetuosa que se regrese a su casa. Así va a ser en las ciudades más importantes y, por supuesto, lo vamos a coordinar con sus presidentes municipales y presidentas municipales en el caso específico también de los valles centrales. No tengo el dato aquí a la mano, pero con mucho gusto le voy a pedir a Paco que te lo comparte. Son ya más de mil, que son más de mil empresas que tenemos identificadas formalmente en el SAT y el IMSS aquí en Oaxaca. Continuamos, gobernador, con Wilfrido Hernández de la Onda Oaxaca. Gobernador, más allá de la incertidumbre o esta resistencia que tiene la gente con lo que es el COVID, la incertidumbre que tiene la gente sobre sus negocios, los apoyos, como se han mencionado. Si hablamos, y como lo comentó hace unos momentos, que esto se vislumbra que una vacuna pueda llegar hasta principios del siguiente año o más adelante, un programa de recuperación económica para aproximadamente cuatro millones de oaxaqueños, ¿cómo lo vislumbran si ya hay una recesión, como lo habían comentado? Y también si se va a alargar o hay una proyección de que se alargue dos o tres meses la cuestión de los insumos, cómo se están trabajando y si son suficientes los insumos que han llegado de China, por ejemplo, por el gobierno del presidente de la República, que se pudieran destinar a Oaxaca. ¿De este porcentaje cuánto está llegando de estos insumos al Estado? Bueno, mira, lo que yo te diría es que ahorita con los recursos estatales hemos adquirido el equipo y que ya de manera gradual estarán llegando los insumos de la federación. Entiendo que ellos ahorita están priorizando a las ciudades y a los estados que tienen mayor demanda de pacientes COVID-19, pero estamos coordinados y una vez más reitero, estamos trabajando en unidades, ha sido mi llamado a nivel nacional a que trabajemos en unidad. El día de hoy hemos adquirido estos insumos con recursos del gobierno del Estado, pero ya con un nuevo planteamiento que es el Insabi y estaremos recibiendo, en cuanto lleguen también los suministros federales, también los voy a invitar para que puedan ustedes conocer los suministros de primera mano. La parte de la recesión, decirles que lo más importante es que una vez que levantemos este cerco sanitario en contra de la pandemia, rápidamente reactivemos la economía, reactivar la economía en los sectores que más sensible reaccione y el sector más rápido para poder lograr eso es la construcción. Eso aparejado, aquí hay que entender que en Oaxaca todavía el empleador más grande del Estado es el gobierno y el sector educativo. Entonces, mientras esas líneas de suministro de recursos sigan vigentes como están hasta el día de hoy, porque esas no se paran, porque dependen del gobierno del Estado y del gobierno federal, nosotros mantenemos cierto movimiento en las regiones del Estado.